Y que si tomo café en ayunas, esas lastimadas se producen por eso, por el cigarrillo, el alcohol, las pastillas, los antiinflamatales. La gastritis es un problema muy común en la sociedad. Hacemos uso correcto de los medicamentos. La gente dice, tengo gastritis crónica y asume que el homeoplasol o cualquiera de esos le va a beneficiar. Y no es tan cierto. Una historia de infertilidad donde se creía que la esposa era la culpable. Un espermatograma cambiará sus vidas. Cuando llegó el resultado, una hora después, oh sorpresa, no tenía espermatozoides. ¿Y los hijos? Y los hijos no eran de él. El cáncer de piel cada vez está siendo mucho más común. El mal diagnóstico o el diagnóstico tardío entraña un riesgo de muerte. ¿Quiénes son las personas más propensas a presentar un cáncer de piel? Ponga atención a esto. Las personas que tienen más de 50 lunares y las personas que tienen más de 100 lunares tienen mucho más riesgo de tener cáncer. No se lo pierda.